Yo estoy de acuerdo con Andra Fermín Y lo he dicho yo también Yo soy una persona bastante sincera Yo no me veo dando un sin tabú Eso es lo incorporando Jessica me imagino que lo sabe Porque nunca me ha hecho la invitación a ese tipo de contenido No porque sea malo Sino porque yo esa parte mía no la quiero exponer Si me ven sentado con ella en algo Puede promocionarse un sin tabú Pero yo voy a hablar de otras cosas Y para que ella salto con eso No, 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 pero quizás ella está respondiendo A una pregunta Pero que fue Jessica que se la hizo Pero si ella lo aclara Es por algo Está buscando sonido Yo estoy diciendo que ella está Respondiendo una pregunta que posiblemente Se la hayan hecho varias veces y ella la ha ignorado Eduardo Santos le hizo fue la pregunta Parece dando un videito por ahí con su celular No recuerdo bien ahora el contexto Me parece que iba al programa de Cochi Y ahí en Cambridos parece que le hizo la pregunta Y el cortecito anda por ahí Si era un sin tabú y ella dice Pero a qué iría A qué me van a preguntar Buscando sonido ¿Qué es lo que uno iría? Claro, buscando sonido Pero que tampoco creo que a Jessica le interese Pero una pregunta Una pregunta ¿Por qué Yandra tiene que buscar sonido? Porque no está sonando Yandra Ni tenga Escúchame, mira Hay que diferenciar Primero ¿Tú sigues el trabajo de ella? No Pues no puedes hablar Pero yo no sigo el trabajo de mucha gente Y lo veo trabajando Escúchame que te voy a ir ahí mismo De Amelia Alcántara yo no la sigo Y yo veo que está trabajando Tú me entiendes Son mucha gente que yo no sigo Que lo veo trabajando Axel, pero el detalle está aquí Que la pregunta No sé si Ella no tenía que opinar Pero si te preguntan Y tú respondes Yo no sé de eso Bueno, pero ella simplemente Llanamente fue a un día Te dijo que no tenían nada que buscar ahí Para que aprendas Hay figuras de este país Que no necesitan buscar sonido Mira, tú te metes a la cuenta De Instagram de Yandra Yandra tiene más de 25 marcas Y no busca sonido Y no suena con nada Y factura en ese Instagram Posiblemente más que Muchísimos programas de televisión Pero eso no es lo mismo que sonar Porque hay artitas Ella no necesita sonar Hay artitas que cobran pila por fiestas Y buscan un sonidito Axel, hay que hablar de diferenciar ¿Cuál es la figura que quieren sonar? ¿Cuál es no? Ella lo dijo Porque quiso decirlo Pero no para generar un sonido Porque no es la línea de Yandra Incluso vivo aquí Tampoco vamos a hablar Tú recuerdas la entrevista Que le hicimos a Fogón No le metimos chisme Y la entrevista está viral Claro que sí O sea, no Esa no es la línea de Yandra No me digan que no Esa no es la línea de Fogón hizo una pregunta clave Que tú preguntaste Que por qué Que por qué mucha gente diría Que ella tiene la razón Fue algo así Exacto ¿Qué fue lo que pregunté? Eso dijo Que tú le cuestionabas a Luini Que por qué ella tenía la razón Porque tú entiendes Que tiene la razón Yo no dije que tiene la razón Yo dije en el caso Puse mi ejemplo Luini Ese es mi caso Ahora A ella la entiendo Por cómo se ha manejado Durante muchos años Su carrera Por el perfil de las marcas Que ella tiene Que independientemente De por ejemplo A diferencia de Yandra Yo no guardo pose Yo no hago un cintabú Pero si tengo que decir Una mala palabra Y me sale Pero escúchame Es que al final Tú respondes lo que tú quieras La noticia Por la misma razón Ella respondió Lo que ella entendió La noticia para mí En el cintabú Hubiese sido De que ella aceptara Ir a un cintabú Diciendo que no A mí eso no me sorprende Ni me tiene que poner cosas Claro porque uno conoce El formato O conoce la forma De Yandra Fermín Y obviamente Eso Y Andra no cabe ahí Hay mucha gente Que no iría a un cintabú Y Andra no iría A un cintabú Ni Jessica Le invitaría Eso iba a comentar Yo estoy segura Que Jessica está consciente De qué tipo de figuras No se creían En su plataforma La gente entiende también Que Jessica solo pregunta Si arriba o abajo Bueno es que los únicos Que ella invita Y los únicos Que quizás están disponibles Eso suena muy hey El que tú digas Que Jessica Nada más pregunta Si arriba ahí abajo Pero que ustedes No me han dejado Terminar de hablar Ella dijo Yaris ha dejado más No ella dijo Que la gente piensa No que es así Fue lo que yo escuché Claro yo dije La gente piensa Que Jessica solo va a preguntarse Arriba y abajo Jessica empieza una entrevista Hablando de tu carrera Y de todo Y ese es el plus Al final Lo que pasa es que en las redes Eso es lo que ella vende Porque ese es el final Del contenido Pero ella no solo habla de eso Haciendo una práctica De mea culpa Cuando ustedes le hablan De cintabú ¿Qué ustedes piensan? No que si te dieron Por el chiquito Es la realidad Fogo Claro El que se sienta El que se sienta a verlo Se sorprende Porque hay muchísimas Preguntas más Yo como yo he visto A cintabú No puedo opinar Igual que ustedes Yo lo veo Yo lo he visto Porque yo he visto Varias entrevistas Y no es solamente Si arriba y abajo Pero está bien Pero déjeme hablar Lo que pasa es que la gente Cuando piensa en cintabú Solamente Se basa En los cortes Que ven redes sociales Pero cuando tú te vas A YouTube Y ve las entrevistas Entonces tú puedes ver ¿Quién es la culpa? Pero señores Lo que pasa es No soy una culpable Es lo que funciona Pero quizás no culpable De culpabilidad Sino culpable Por compartir lo único Porque por ejemplo De tantas entrevistas buenas Que ella tiene Con los cuales Ella le ha sacado Porque el mismo La del mismo tóxico No está mala El detalle Pero que se vendió Que usó ella Para tratar de enganchar A la gente Que lo que vende Bueno pero eso es lo que Te estoy diciendo Ella es el público Que por eso al final La gente nada más piensa Que ahí nada más te van a preguntar Que si te dieron por el chiquito Hay entrevistas muy buenas De una Nancy Medrano De una Claribel Adames Que cuenta la historia De su carrera Cómo llegaron Son mujeres que lloran En la entrevista y todo Pero que pasa Que obviamente Sin tabú Lo que vende Es la parte sexual Por eso son los cortes Y miren que Jessica Ha tratado de abrir Un poquito más Porque por ejemplo Hace poco Le hice una entrevista A la cháscata Y sube lo que la cháscata Dice de su mamá Pero por ejemplo O sea no solo sube Si arriba o abajo Escúchenme Lo que pasa es que también En el caso de Jessica Le pusieron esa etiqueta ¿Cuántas entrevistas Yo no he hecho Que yo le pregunto A las mujeres Cosa un poco picante No a Jessica No la pusieron en la etiqueta O el programa Exacto Pero lo que hace ella Lo ha hecho mucha gente Durante mucho tiempo Que uno la entrevista completa No lo ha vendido Que la vas así Por ejemplo Yo entrevisté a una muchacha En estos días Y yo le pregunté De vainas sexuales Porque era el perfil de ella Pero no está mal Que tú lo preguntes El detalle aquí está En que solamente Ha capitalizado O ha vendido eso Y la gente se ha quedado Con eso en el subconsciente Ahora como lo dijo Yandra Cuando le preguntaron La forma que ella Lo dijo ¿Y para qué? O sea ¿Para qué? Riéndose O sea sorprendida Lo dijo Lo dijo con sarcasmo Pero ella lo ve Estamos en lo mismo Con sarcasmo nada No hay cosas que tú la ves Pero no necesariamente Tú la vas a compartir con gente Bueno y hay que respetarle El derecho a cada quien sea Si a yandra no le gusta Sin tabú No le gusta sin tabú Porque tú entiendes Que es lo mismo Velo y ella hacerlo No es lo mismo Porque ella lo ve en privado No lo hace en público Pero entonces Ella sigue el programa Pero eso no tiene que ver Pero es que tú lo sigas Yo puedo verlo Yo puedo verlo Y una cosa es que yo lo haga Tú tienes tu vaca sagrada No vaca sagrada No yo te estoy hablando Lo que pasa Que tú desconoces El peso de la figura Y hay que educarte al aire No eso Pero que Tú sabes que estás buscando sonido Yo te mi amor mejor Tú estás diciendo buscando sonido Pero no es buscando sonido Axel Tú no conoces la dimensión De una figura Axel Si aquí viene una figura Yo le puedo hacer la pregunta Que yo entienda Que puedo hacerla Y ella responde Y tú me respondes Lo que tú entiendas Y porque tú me respondes Eso no es buscar sonido ¿Quiénes no le das? Depende de quién tú me hables No necesariamente ¿Tú sabes quién es iandra? Tú irías a un instinto No sabes Espérate ¿Tú sabes quién es iandra? No sabes Michael Jackson Yo sé que No mi amor ¿Y cómo no lo voy a saber? ¿Tú sabes quién es iandra? ¿En qué programa trabaja iandra? ¿En los dueños del circo? Él dijo que no ahorita ¿Ustedes se acuerdan Que él dijo que no la conoce? ¿Cómo así? Es lo que soy loco Te pregunté y tú dijiste Que tú no sabías quién era Y yo perdí un omitir Y ella no estaba aquí Pero tú dijiste que no ahorita Ok Figura No soportan un cintabús ¿Quiénes? Yandra Ok, no aguantan Que ustedes no No, no Que ustedes no se lo imaginan Mentalmente sentado ahí con ella Bueno, ¿y andro? Yanna Tavares Esas mujeres así Irving Alberti Yo no siento que aguante un poco Sí, sí Irving sí Irving lo da Irving echa el show Irving lo da Irving lo da No sé, pero de verdad No lo hubieras sentado ahí ¿Ustedes me ven a mí en un cintabú? Ya, te olvídense la opinión ¿Cómo vas? Tú sí Ok No, 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 no ¿Tú me ven en un cintabú? Sí No lo das Caroline Aquino No me da cintabú Pero tú hubieras fingido ahora Caroline Aquino No me da cintabú No, porque yo soy duro ¿A ver qué tú me vas fingiendo aquí? Pero Que si yo te he casado Que si yo te he casado Por eso es Esa será toda la respuesta Pero entonces No, porque una cosa es mi pasado Y mi actual Si ella me preguntaba Ejemplo Dije al principio Que no me veo ahí Si Jessica te pregunté en este momento ¿Te manejas haciendo un trío con tu esposa? Yo voy a decir que no Pero es una respuesta Y una pregunta En tu pasado Porque tú tuviste una vida ¿Tú has dado por el chiquito? Pero esto no es un cintabú Cuando Jessica Es que él no es cintabú Lo primero es Que el que está criticando a Jessica Tú no puedes hacerme esa pregunta al aire Porque una falta de respeto tuya Esas son las preguntas que hace Jessica Mentira suya Ella pregunta Y por ejemplo ¿A qué hora tú perdiste la virginidad? Es una pregunta que la puede decir cualquier gente No, mi amor Pero yo te estoy preguntando Una de las que ya A todo el mundo Ella no le pregunta eso Claro que sí Lo que pasa es que tú quieres saber eso No, no Yo solamente perdí ¿Quién más? ¿Tú soportas un cintabú Y no lo vas a dar por fingidor? ¿Al fingidor? No, yo soy realista Pero yo no me voy No, no, no ¿Y que Jessica no la invitaría? No, además Ella es enemiga mía A mí no me va a invitar Ah, espérate A mi hermana Jessica Pereira Me mato por ella con quien sea Y está demostrado No, me di cuenta Porque casi me cojo Y yo me mato con Jessica Y está demostrado Y no está mal No, no, no iría En este momento de mi vida Ajá Que no me veo hablando Que se arriba o abajo No iría No sé en un futuro El boli Para mí no aguanto sin tabú Actualmente ¿Tú sabes quién? Yo no veo ahí sentada Isaura Tavera, por ejemplo No, Isaura no lo veo Yo no me lo imagino Robertico Imagínatelo No, no, no iría No me lo imagino Y ese tiene mucha historia Albert Mena Me gustaría Pero no se sentaría Está pensando gente Que tiene mucho manejo Sí, pero tú dijiste Gente que no te imaginas Bueno, es verdad Bueno, sí, exacto ¿Ustedes se imaginan A Irina Peguero? Sentai Irina, Irina Irina Por sonido, sí No, no, no No sé si por sonido Pero yo creo que sí Ay, imagínate a Denise ahí No, no lo hace Denise No lo hace ¿Tú crees que Denise vaya? No, y no la van a invitar Van con un gile en la boca Van con un gile en la lengua Así que es a la meta Hello Llamadas del público ¿Quién no soporta un sintabú? ¿Tú irías a un sintabú, Axel? Ajá Oche ¿Qué sería un sintabú? Lo invitar Jessica lo invitaría Jessica, este tipo te va a la pila de view Invítalo Hello Sí, Jessica sí Lo invita así El trueque de ellos oye Buen día ¿Quién? ¿Quién? Isaura Ay, pero habla bien Ah, ya no sé Habla como en condición ¿Quién? ¿Quién? Luisa Binadel Oye ¿Tú te imaginas? Ay, por Dios No, el presidente no tiene que guardar las formas Hay una pose que tiene que guardarla ¿De verdad? Protocolalmente jamás No, jamás Y uno que haya sido como Tampoco Hipólito Hipólito Darío Hipólito 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 Yo no Ay, yo no me imaginé Hipólito Hipólito Ay, muchacha Yo la quito de aire Desde que termine Oye, Hipólito Un millón de vio en un día Hello, buen día No, le revienta el consejero Hipólito Hipólito Jéssica, mira Yo soy un hombre fuerte Dime, mi amor Cuando la Yuska es grande Se abre la tienda ¿Cómo están? ¿Cómo están, super equipo? Bien, mi vida Es como dijo La hermosa que está en el programa Jéssica va a invitar A personas que ya más joven Entienden Que aguantan un sin tabú En mi caso Me encantaría un sin tabú Con Richard Bernal Ay, sí Te dije Mira Richard Ay, ay, ay Hello, buen día Yo no te imagino Para que se quiten las ganas 809-338-1037 No, porque Que a Richard no la he subido a privada Richard se va a poner rojo En esa entrevista Richard no va a decir nada Yo no voy a responder cosas Buen día Buen día ¿Cómo te sé, mega equipo? Bien, dime Tania va a ir No va a ir No va a ir, es verdad No va a ir Ni la van a invitar Ni soy la luna tampoco Hello Buenas Buen día ¿Quién no soporta un sin tabú Y quién sí? Amelia Alcántara ¿Ya, ya lo dio? Amelia No No, Amelia No, Amelia no Hello Nibai No creo que vaya Hello, buen día Buen día Dale Me gustaría Mami Jordan No, no Oye la pregunta Aquí estamos hablando De quién te gustaría ¿Quién no soporta un sin tabú? Que tú no lo veas ahí Y uno que sí Ya él dijo Mami Jordan Uno que tú no veas ahí Que no te imaginé Yo eres Fernández Escúcheme de nuevo A Johnny Estrella Yo creo que no Hello No, no, no No soporta Buen día O sea, me faltó ¿Quién ahí? La que trabaja en el Mañanero La Chiquitica Ivón ¿Te gustaría verlo ahí? Ay, Ivón Pero Ivón no iría Ivón no tiene No, Ivón no Ivón no da No, no Yo he quedado loco ¿Tú te imaginas Con Mami Jordan Buen día Dímelo Pero Mami Jordan No lo ha dicho públicamente No, Ivón Por eso mismo No me estoy caminando detalles ¿Tú sabes quién no soporta Un sin tabú? ¿Quién? Yana Tabárez ¿Y quién sí? ¿Quién sí? Bueno Ya han repasado Gracias Ya dijeron Yana Buen día Gary Gary Acosta No, Gary ¿Y yo? Gary, Gary Sabaldés ¿Tú sabes quién? Yo no me imagino ahí ¿Quién? A Gaby ¿Gaby fue? A Gaby de Sándales Gaby fue Sí ¿Gaby de Sándales? ¿Y fue ahí? Claro, en ese momento Ella dijo que Sigue siendo infiel Ay, sí Que fue a Jessica Que ella le dijo Que ella fue infiel Pero fue a ella misma Ella lo dijo a ella No, en ese momento No fue ella misma Sí Pero en ese momento Ella dijo que fue infiel Ella dijo Sí Hello, buen día Los videos están por ahí Bueno, sí, equipo ¿Cuánto tiempo? Gracias ¿A quién usted quisiera ver en un sin tabú? Bueno, yo no veo ahí a Yadira Mal Ah, es una comunicadora de Santiago No la ve Ah, a mí me gustaría ver a Ali Davi Ali Davi Ali Davi Mi madre Hello No lo dejan Hello, buen día ¿Quién no la va a dejar? Te digo ahora Su empresa Él no puede entrevistar Adelante Ah, sí Ah, no sabe Bueno, yo voy a coger dos gentes de internet Dale A mí me gustaría ver a Fogón en un sin tabú Yo lo tengo Fogón, pártelo Lo que pasa es que el mío fue cuando ella inició hace tres años No era tan picante Corrió mucho Sí, lo que pasa es que todavía no tenía el formato que tiene ahora Fue cuando ella empezó Pues ve ahora Pues ve ahora Jessica, invítala ahora Ve ahora ¿Tú estabas operando hace tiempo? Claro, Fogón hace tiempo Hace tres años Yo tengo cinco años Y fue en combinación con otros faranduleros ¿No? Pero que vaya ahora No, yo tengo el primero El primero Lo que pasa es que sin tabú Jessica, invita a Fogón Vamos a ir Invítala ahora Vamos a aportar un sin tabú Tíguer, ¿eh? Y que nos vaya definido ahora Escuchas el billete de dos mil de la radio matutina El show del Wigny Corporal